Desde Santa Marta, para todo el Caribe colombiano, TV Norte Noticias, con la dirección de Luis Beltrán Álvarez. Bienvenidos a las noticias. El Ministerio de Ambiente apoya la iniciativa Pilas con el Ambiente, que realiza el Centro Comercial El Gran San, la cual le apuesta a reducir significativamente el uso de bolsas plásticas. Noticias Nacionales Son más de 18 mil visitantes en temporada alta, 2 mil empleados, 700 locales. Este Centro Comercial El San Victorino genera anualmente 109 toneladas de basura. Es por eso que el trabajo en el manejo de residuos y campañas de sensibilización y preservación del medio ambiente es duro, pero efectivo. Quisiera destacar la iniciativa ambiental de los comerciantes del Gran San Victorino en Bogotá, en el centro de Bogotá, porque están haciendo un proceso muy ejemplar de reciclaje y de reuso de residuos. En este caso se trata de residuos de aceites vegetales. Están recolectando todos los aceites vegetales de la zona, los están procesando, los están compactando y están produciendo biodiesel que después comercializan. El gobierno nacional celebra las iniciativas como esta que aportan al medio ambiente. La campaña de aceites vegetales usados que es muy importante, estamos ayudando a que no haya tanta contaminación. Lo que hacen los restaurantes es reunir estos aceites que ya no utilizan, los disponemos de manera adecuada, igual la comunidad también se ha vinculado. No solo los dueños de los más de 700 locales que viven en el Gran San están comprometidos con la preservación del medio ambiente, los usuarios, todas las personas que vienen a comprar los diferentes productos también se vinculan a diferentes campañas. Invitar a otros comerciantes para que puedan desarrollar iniciativas como esta que beneficie el medio ambiente, sobre todo el ambiente urbano y nos garantice cumplir con nuestras metas de reciclaje y de reuso. Estamos manejando una campaña que se llama Pilas con el Ambiente, en donde no solamente vinculamos los locales, el cliente interno, sino también las personas que nos visitan. De esta forma el lugar que más reúne a comerciantes y consumidores de diferentes productos en varias partes del país se convierte en ejemplo para cuidar lo que nos pertenece, pero que está en riesgo constante de contaminación, el medio ambiente.